Atención, es la tercera carrera del programa 1500 metros. Retirado el 5 Crazy Bunker y el 6 on track, número 6. ¿Listos? 1500 metros partida. En la tercera carrera del programa parejita de la prueba cuando Rey Nano con Rigo Sarmiento va y toma la delantera. Lo persigue por fuera el caballo Mr. Allen con el número 8 Celebrate. Vienen al segundo y tercer puesto. Luego Top Cracker, seguidamente viene avanzando el caballo Financista detrás de Financista Big Friend y se quedó en el último lugar. Los primeros 400 metros en 24 segundos y un quinto y Rey Nano el número 7 domina la prueba. Financista pasó al segundo, Intelecto el tercero. Top Cracker en el cuarto y en el quinto Big Friend. Luego viene avanzando por la parte exterior de la pista Celebrate y dejaron a Mr. Allen en el último lugar. Rey Nano el número 7 dominando la prueba en 48 para 800 metros con Rey Nano en la delantera. En el segundo viene avanzando Big Friend en el tercero Intelecto. En el cuarto Top Cracker cuando giran la última curva. Entran en la recta final en la tercera del programa con Rey Nano el número 7 dominando. Allá viene Big Friend a tratar de comprometer al puntero pero el caballo Rey Nano está duro en el primer lugar con Rigo Alberto Sarmiento. Rey Nano dominando la prueba. Ahora se lanza Celebrate en los metros decisivos e Intelecto por fuera dominando Rey Nano. A la carga Celebrate por fuera domina y ganó Rey Nano el número 7. Celebrate llegó segundo, Intelecto tercero. Cuarto Top Cracker, quinto Big Friend, sexto Financista, séptimo y último Mr. Allen número 9. Fueron retirados el número 5 y el número 6.